Hola gente de youtube, esta semana quiero compartir con ustedes algunos de los clips graciosos que más me han hecho reír. Espero que les gusten. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.